El Chelsea está viviendo una temporada para el olvido, vamos media temporada en Europa y hasta el momento están eliminados de la FA Cup y la Copa de la Liga Inglesa. En la Premier League están muy lejos de los puestos europeos, concretamente en el décimo lugar hasta el momento, y en la Champions ya perdieron el duelo de ida ante el Borussia Dortmund. A pesar de todos sus fichajes estruendosos en los últimos meses, el conjunto blue no logra salir del mal momento, marcando un gol en los últimos cuatro encuentros y sumando apenas una victoria en los últimos nueve partidos que ha disputado. Esto en cuanto a fútbol, en cuanto a dinero, la situación sigue siendo triste, más de 611 millones de euros gastados en fichajes que hasta el momento no ha traído cambios. Desde la salida de Thomas Tuchel el Chelsea no es el mismo y le cuesta mantener la competitividad en los torneos. Pero a pesar de todos los millones invertidos hasta el momento, Todd Boel y dueño de club estaría buscando otro fichaje estrella y muy ruidoso. Medios deportivos aseguran que para el mes de junio, el Chelsea quiere fichar sí o sí a Neymar Junior. De acuerdo a la información publicada por Le Parisien, al que Leif, presidente de los parisinos y Todd Boel y propietario de los Blues, se reunieron en la capital francesa para discutir distintos temas, entre los que se mencionó la posible salida del brasileño y su desembarco en Londres. No es un secreto que PSG quiera desistir de los servicios de Neymar por el rendimiento irregular que ha mostrado en los últimos años. Recordemos que este rumor no es nuevo, el mercado pasado de Neymar también sonó para el Chelsea, esta vez con Boel y al mando se podría dar porque el nuevo dueño del Chelsea sería un fan del brasileño. Tiempo al tiempo por el momento, seguramente el que el Chelsea clasifique a puestos europeos tendrá mucho que ver en el mercado de verano del mes de junio.